Pero bienaventuradas son aquellas mujeres que a pesar de cualquier circunstancia siguen adelante. Ayer precisamente en el FOM, a mí me tocó dar una clase, que bueno, creo que el mes que viene o en dos meses la daré aquí en Oporto, con los hermanos del nivel 3, nivel 2 también. Porque, hablaba precisamente de la posición de la mujer en la vida. Y nos damos cuenta que hay casos que nosotros vivimos ahora. Por favor, si podemos estar atentos, que estamos en el culto, por favor, en el nombre del Señor. Hermanas, si ustedes creen que es difícil salir adelante por un esposo que es inconverso, la Biblia da testimonio claro de que es posible. Se lo voy a mostrar por la Biblia. Vea usted, donde usted me deja Eunice y Loida. Eunice y Loida fueron mamá e hija. Eunice estaba casada con un hombre que no quería saber nada de Dios. Era griego. A él le gustaba mucho de las olimpiadas, le gustaban los estadios, le gustaba el deporte, le gustaba escuchar filosofías griegas de ese tiempo. Y este esposo y Eunice habían tenido un hijo en común. Su nombre era Timoteo. Y el papá de Timoteo lo jalaba, vámonos para la fiesta. Pero la mamá le decía, vámonos para la iglesia. Aleluya. Hasta que llegó Pablo, vea usted. Y el apóstol Pablo llegó a la iglesia donde asistía el joven Timoteo cuyo padre era inconverso. Y Timoteo se convirtió en uno de los pastores más importantes de la iglesia primitiva. Hermano, hermana, sus hijos pueden ser grandes hombres de Dios. Si usted sigue adelante, si usted lucha por sus hijos, si usted lucha. Que de pronto que hay alguna oposición o aquí o allá, Dios vea ese sacrificio, Dios vea esa situación. Y créame, de que Dios la va a recompensar, la va a recompensar en el nombre. Hermano, ¿quién dijo que en el camino de la vida cristiana eran fáciles las cosas? Lo único que es fácil es el yugo que Dios propone para el hombre. Mi yugo es fácil, pero ese yugo tiene un peso. Y mi carga es ligera, pero ¿qué lleva una carga? Otra cosa que es que encima de la carga que tengamos que llevar, pongamos lo que no tenemos que poner. Pero Dios nos invita a descansar en él. Dios nos invita a creerle a él. Dios nos invita a estar convencidos de que pase lo que pase, hay un Dios que siempre me va a abrir la puerta. Yo siento aquí la presencia. Yo les quiero animar en el nombre de Dios. Esto es una exhortación, no es el mensaje de vivir. Pero si les quiero decir, ánimo, ánimo, ánimo. No, que es que esto, esto y que se me pasó esto, me pasó lo otro, que es que aquí, que es que allá. Ánimo. Dios tiene para nosotros cosas grandes. Dios tiene para nosotros. Dios tiene para nosotros. Ánimo. Ánimo, aplaudimos. Dios tiene para nosotros. Me acuerdo de que está la hermana María Isabel Magu. Yo tengo con ella muchas experiencias en Dios. y en vez del hermano Rodrigo aquí con nosotros está grande me acuerdo una vez que el hermano Rodrigo tuvo una necesidad muy tremenda y él tenía que tenía una cita con unos abogados un miércoles no sé si se acuerda la hermana María Isabel bueno la situación era difícil muy difícil yo le llamé a la hermana María Isabel le invitó el miércoles a ayunar y mientras su esposo está en esa reunión usted y yo vamos a estar orando para que Dios haga un milagro hermano usted sabe que es tener la lucha espiritual de seis hijos más el esposo aquí hermano María Isabel en el nombre del Señor pero le quiero decir que yo la admiro en el nombre de Dios gloria a Dios ¿por qué le digo yo esto? porque ella vive aquí y entre los dos oramos y la situación iba mal iba a haber una sentencia iba a haber algo pero Dios cambió las cosas y aquí tenemos al hermano Rodrigo el nombre del Señor cuando hay alguien que lucha por sus hijos cuando hay alguien que se opone a un destino y que espera que Dios abra una puerta Dios la abre hermanos vamos a creerle a Dios vamos a creerle a Dios y de que Dios va a hacer un milagro lo va a hacer en el nombre del Señor ¿cuánto lo creen? bueno y este es un preámbulo al mes que entra porque el mes que entra vamos a hablar de la fe así que no se pierdan los cultos que vamos a tener hermano porque los cultos que vamos a tener a partir del mes que viene todo lo que son jóvenes ya me dijo escuela dominical también que van a hablar de la fe han estado este mes hablando del Espíritu Santo el mes que viene van a enseñar de la fe en los devocionales ya me di cuenta las damas dorkas van a hacer programas de la fe las escuelas dominicales van a ser enfocadas a la fe misiones van a ser enfocadas a la fe hermano a ver si nos inyectamos de fe en el nombre del Señor Jesús porque Dios le agrada un pueblo que le crea ¿y cuántos creen que Él está aquí en este lugar? ¿cuántos creen que Dios puede hacer un milagro un alabanza al Señor? aleluya bien hermanos les quiero recordar escúchame bien ¿a qué hora es el culto de la tarde? a las 3 si llega a las 4 y media